El incremento en la humedad en el sur de Centroamérica Vientos alicios débiles, zona de convergencia moviéndose hacia esta zona del sur del país, brisa marina húmeda ingresando desde el Océano Pacífico y otros factores locales y regionales promueven la inestabilidad en la atmósfera sobre esta zona del país para lo que resta del jueves y también el viernes, provocando lluvias en el Pacífico Sur. El pronóstico indica que en esta zona del país se esperan aguaceros con tormenta eléctrica en la tarde y primeras horas de la noche, acumulados estimados entre los 20 y 80 milímetros. Por un lado tenemos una masa de humedad ingresando desde la zona marítima con una mayor inestabilidad en la zona, produciendo lluvias e incluso tormenta eléctrica temprano desde esta mañana. Esta condición de humedad se va a mantener en general, especialmente hacia el sector del Pacífico y en parte también del Caribe, en incremento para mañana viernes. Precaución en zonas con vulnerabilidad a inundaciones por saturación del cantarillado, refugiarse en un sitio seguro en caso de escuchar tormenta eléctrica o percibir fuertes ráfagas de viento, así como precaución por una posible caída de ramas de árboles, tendido eléctrico, entre otros. Es parte de las recomendaciones que hace el Instituto Meteorológico Nacional. El Instituto Meteorológico Nacional